La Paz y las Bendiciones de Allah La Paz y las Bendiciones de Allah La Paz y las Bendiciones de Allah Aquellos que pueden reunir una cantidad equivalente a 85 gramos de oro durante un año completo Que ese dinero lo tengan como ahorros que hacen durante todo un año y no necesitan de él De ese dinero pagan 1% el cual va destinado para las personas pobres y necesitadas de la comunidad Y construir escuelas y lugares que sean de beneficio para las comunidades El cuarto pilar es aún o ayuno El cual consiste en que los musulmanes realizamos en el noveno mes lunar, el mes del ramadán Realizamos un mes completo de ayuno Donde nos abstenemos de comer y beber durante el día Ese día completo no comemos ni bebemos nada hasta que se oculta el sol Este ayuno lo realizamos para solamente complacer a Dios El quinto pilar el hash o peregrinación consiste en realizar la peregrinación mayor a la casa de Dios La cual se encuentra en la ciudad de Meca, Arabia Saudita Y es obligatorio para todo musulmán o musulmana que pueda hacerlo Realizar esta peregrinación aunque sea una vez en su vida Hasta aquí les explico los pilares del Islam